Amigos, punto final, haciendo un análisis de lo que es esta problemática que es terrible, la sufrimos, la vivimos, pero no basta solamente el quejarnos, para poder entender un conflicto primero hay que saber cuál es ese conflicto, cómo lo podemos resolver, tener una visión muy clara y ver los caminos para poderlo cambiar. Decía el doctor Vázquez, si no conoces la realidad te vas a perder. Totalmente. Y entonces esto es muy claro. Había dicho una cosa que me parecía muy importante. Una cosa era que llegaban los funcionarios a esta área con una visión de negociación política. Se buscaba a una gente que tuviera características para negociar y poder medio controlar esa conflictividad y esa demanda que a través de este sector se plantea por muchos grupos y por muchos intereses. Intereses económicos, intereses políticos, intereses sociales. Es decir, tú llegas de la Secretaría General de Gobierno con una visión, con una experiencia en el trato de carácter político, pero no te estacionas en la negociación, sino en la aplicación de la ley. En tratar de establecer los cambios de visión a través de la ley para poder cambiar todo el modelo. Eso es fundamental. ¿Y si ha logrado algo, Carlos? ¿Qué es? Lo principal es que ya están los transportistas en la mesa con una visión de que no es la promesa electoral lo que llevas a la mesa, que no es la promesa económica ni el poder ahí, sino que se tiene que hablar realmente de transporte. Y cuando hablamos de transporte, lo que dices es fundamental. Hay que conocer qué es el transporte. Tiene que dejar de ser un instrumento de arma política, un instrumento de oculto, de ocultamiento, de crimen organizado. Tiene que dejar de ser. Y a pesar de los desórdenes, que no deje de ser transporte. Válgame la expresión. Yo lo que digo, a ver, la visión que tenemos, y creo que vamos ahí caminando bien, es que los problemas no dejen de ser del transporte y quitemos este tipo de cuestiones. La otra cuestión que a mí me parece importante es entender que en el transporte hay intereses y que los principales son económicos. Porque es una actividad económica, vamos. Si no comprendemos eso, pues qué vamos a resolver finalmente. Y así se los digo con toda claridad. Lo tercero es ver cuál es el origen del transporte en el caso de Oaxaca. Oaxaca, fíjate. Una cuestión a mí me llama mucho la atención ahora que hacíamos un otorgamiento de ampliación. Los concesionarios hoy llegaban y decían, oye, ¿cómo les van a dar a los choferes? No es posible. ¿Y cómo el gobierno le va a dar una concesión a estos cuates? Pues como te la dio a ti, hermano. O sea, o ya te olvidaste de dónde viene. Es que son piratas. Es que son irregulares. Pues estamos haciendo un proceso de regularización en el sentido. Es que ellos son piratas. A ver, hermano, vamos a hacer una cosa. Y es una frase que yo les digo cuando hablamos de regularización porque de repente se nos olvidan los orígenes. Le digo, a ver, hermano, una cosa es que tú ya estés bautizado y otra que hayas nacido sin pecado original. Son dos cosas muy diferentes, mi hermano. O sea, tú ya pasaste por esta ruta, tú estás ahí, pues tú fuiste pirata, tú fuiste irregular, tú estuviste luchando por tu concesión. Como dicen, me dicen tanto que yo luché por mi concesión, pues se le están luchando por la suya finalmente. Entonces, ahora, no basta. Esta es la visión política y en esto tienes que trabajar el acuerdo de inclusión de lo que hablaba. Pero tienes que generar también una visión técnica, una visión de aplicación de la legalidad. A ver, señores, no puede haber nada por encima de la ley. Y mira, hemos logrado hacer algunas cosas que me parecen importantes. Hemos revocado varias concesiones o no le hemos dado. Para acabar pronto, había ocasiones en que los concesionarios, los sitios, eran los que determinaban tú sí, tú no. Y no dejaban crecer a los choferes. Entonces, ahí hemos hecho algunas plenarias, Pochutla, Pinotepa, donde se encierran los choferes. Todo mundo se registró, hay una convocatoria abierta y ahí van caminando. Pero lo importante, lo que bien decías, no basta la cuestión política. Si tú no tienes un orden jurídico, si tú no das un seguimiento, si tú no estableces manuales, pues la voluntad política te sirve para resolver problemas. Pero si no tienes un mecanismo de encauzamiento, pues difícilmente vas a llegar a lo que quieras. Y ahí la ley no sirve mucho. Explico. El proceso de concesiones se ha transparentado de una manera importantísima. Antes el señor secretario, el transporte o coordinador o lo que fuera, pues como que estaba viendo a quién les daba o recibió una instrucción, dale placas a este, este se portó bien, este se portó mal. Hoy no. No, porque no nace, y eso es importante, de acuerdo a la ley, hoy no nace de la voluntad del secretario o del gobernador el otorgar una concesión. Para poder otorgar concesiones debe de existir la solicitud de la autoridad municipal, la solicitud del cabildo. Y la ley te establece con toda claridad y el reglamento de la ley que no puedes hacer ningún proceso de concesionamiento ni ningún estudio de factibilidad si no cuentas con la anuencia de la autoridad municipal. Eso es un punto fundamental. ¿Por qué? Porque no es ahora lo que yo quiera hacer, sino ahora atiendo la solicitud de la autoridad municipal. ¿Y por qué de la autoridad municipal? ¿Cuál es la ratio leyes de esta parte? ¿Cuál es la razón jurídica? ¿Cuál es esto? Bueno, porque la ley está pensada que si alguien conoce los problemas de movilidad, son las autoridades municipales. Y es la que tiene más trato directo con la gente. Y es el que tiene el trato directo con la gente. Y es con el que tú te puedes dar cuenta, ¿cuál es? Porque tienen sus perversiones y de repente también traen lo suyo. Mira, eso se da. Bueno, para acabar pronto, hasta un cura una vez le dieron un mototaxi. Se lo tuvimos que quitar. Pero es... Se han dado a muchos políticos porque no a un cura. ¿No? O sea, digo, desde este... Hasta este momento. Y que el familiar y que la amiga... Pero esa parte y ahí tenemos que estar haciendo. Para eso es la política. Para ir procesando, convenciéndolos que no es por allá. Pero, finalmente, lo importante es decir, hoy no se otorga ninguna concesión, si no existe una solicitud de una autoridad municipal. Y ahora lo que estamos viendo y estamos cerrando, tengo más de 200 solicitudes inclusive, en proceso. Entonces dicen, oye, está sacando muchas convocatorias. Estoy atendiendo las más de 200 solicitudes, porque tengo 200 autoridades municipales que me lo han solicitado. Eso es importante señalarlo. Pero, además, ¿cómo no vas a tener...? Y yo digo, son bien poquitas. O sea, es un chorro de trabajo, pero son bien poquitas. ¿Por qué? Porque tenemos 570 autoridades municipales y 14 mil o 12 mil localidades que están en función de posibilidad de solicitarme algo. Y si tienes alrededor ahorita de 200, 200 y tantas, la verdad es que son pocas solicitudes las que atiendes. Entonces, paso número uno, no se hace ningún otorgamiento de concesiones si no hay una autoridad municipal que así lo solicite. O si hay una solicitud permanente de los grupos, de las sociedades, de las organizaciones sociales inclusive, yo recibo esa solicitud y le envío por oficio la solicitud de anuencia a la autoridad municipal. Oye, aquí están estos cuatro que me piden esto, dime si me puedes autorizar. Y el reglamento dice con claridad, no se realizará ningún estudio sin la anuencia de la autoridad. Entonces, yo les he contestado a varios, la autoridad dice que no, señores, no hay concesiones. Entonces, esa es la primera parte. La segunda etapa, que ese es el otro cambio que trae la ley. Antes se hablaba de un estudio socioeconómico. Entonces, pero antes decían, a ver, vamos a establecer, estudiar si el maestro Sócrates, vamos a hacerle un estudio socioeconómico, si puede o no ser concesionario. Eso era el estudio socioeconómico. Hoy hacemos estudios de factibilidad. A ver, espérate, aguánteme tantito, maestro. Lo que tenemos que ver es si en la comunidad hay necesidad de transporte. No si usted quiere manejar un taxi, sino si hay necesidad de taxi. Ese es un cambio fundamental de la ley, un cambio de visión absolutamente claro. Entonces, primero vemos una solicitud. Después se hace una declaración de necesidad del servicio. Vale la pena, en lo que le llamamos el CUECEVITRA, el Comité de Evaluación y Seguimiento de la SEVITRA, que es un órgano colegiado, ciertamente de los funcionarios de la SEVITRA, jurídico, planeación, concesiones, secretario, pero no es la oficina oscura del secretario. Ya hay esto y tienes que documentarlo con actas. Y está documentado en actas cuando revisas cada una de las solicitudes, que llega el procedimiento, cómo van los estudios. Ya que tienes un estudio de factibilidad, te determinan, puede haber, da para tantas modalidad, para taxi, mototaxi, para esto, para lo otro, lo que sea, y puedes convocar para tantas convocatorias, para tantas unidades. Y entonces se hace una convocatoria pública, que se publique en el periódico oficial y en un periódico de mayor circulación. Y ahora todo el mundo te dice, oye, es que estás aventando y aventando convocatorias, y pues así lo dice la ley. Malo sería, como si hacía antes, que en la venta nocturna nadie se enteró y el último día resulta que había un cajón lleno de concesiones. No, señores, ahora ahí están. Con la más absoluta claridad. Se publica, se apersona cualquiera que quiera cubrir los requisitos. Se revisan, se analizan todo esto. Hay que decirlo con claridad. Ciertamente es mucho más fácil cuando ya hiciste un avance con las organizaciones locales y te permitir más o menos acomodando bajo este criterio de inclusión, proporcionalidad y legalidad, quienes tienen que acercarse a una concesión. Y ahí reduces mucho tus márgenes de error y tus márgenes de reclamo. Realmente los reclamos que hemos tenido es que a veces no alcanzan todas las concesiones que quisieran. Y bueno, ni modo, no alcanzan. Y después se publica el cierre, Sócrates. O sea, tenemos que publicar igual en un periódico oficial y en un periódico de mayor circulación quienes salieron beneficiados. O sea, este ya te da una certeza de claridad. Transparencia absoluta. De transparencia. Esto ya deja, vamos a decir, la duda que antes se generaba a través de una estructura como esta. Sí. Sí, todo el mundo decía, ah, el secretario, no va a salir hinchado del lado, o va a tener un poder político enorme, pero además chao de lana. ¿Tu caso cómo va a ser? Muy tranquilo. Fíjate que ahora con está de moda lo de 3 de 3. A mí me preguntaban... ¿Te van a salir pendiente o qué? No, mira, lo que yo he dicho cuando me dijeron, oye, yo era que sea lo de 3 de 3. Mira, a mí no me da miedo hacer pública mi declaración patrimonial. Si acaso me da pena, cara. No, pero este... Bueno. Porque... Eso vamos a regresar. Es cierto. ¿No? Es cierto. Pero afortunadamente no. Yo creo que, mira, este... No creo que haya necesidad de generar dos cosas. Una, no hay necesidad de llegar a esos niveles de corrupción si quieres hacer política y seguir y ser vigente. Y dos, mira, la verdad es de que no... Vas a poder transitar tranquilamente por las calles. Porque lo que hagas se nota, mira, el dinero, la tos y el amor no lo puedes esconder. Y hay otras cosas que tampoco se esconden, como el embarazo. Pero vamos a un corte comercial y regresamos.